Hablamos de liberalismo, porque mucha gente no conoce el movimiento social, revolucionario y económico que se llama liberalismo. El liberalismo nació en el siglo XVII en Inglaterra y tuvo su explosión más grande en el 1789 con la Revolución Francesa. ¿Vale? El liberalismo lo que hace, defiende tus derechos a la libertad, a la libertad del individuo, ¿vale? Hay muchísimos partidos políticos aquí en España que quieren indicar con el dedito que ser liberal es ser de derecha. ¡Mentira! ¡Mentira! El liberalismo no tiene partidismo. ¿Qué quiere decir? Que los ideales liberales no están ni a la derecha, ni a la izquierda, ni en el centro, ¿vale? Los liberales defienden la libertad del individuo y lo que hacen es regulan el poder del Estado y el poder del gobierno. Hoy en día sí que hay que regular el poder del gobierno en España y también en otros países, pero en principio en España. ¿Por qué? Porque el gobierno está haciendo lo que quiere. ¿Por qué? Porque tenemos un desfase bestial de gastos. ¿Vale? La cuenta de pérdida de ganancia del Estado español que nadie, nadie podemos ir a controlar cada gasto porque internamente hay su departamento que se ocupa de revisar la cuenta de pérdida de ganancia. Pero lo que habría que hacer es mirar cada voz de esta cuenta de pérdida de ganancia, cada partida, ¿vale? Y ver exactamente dónde va el dinero. El liberalismo dice no a la fiscalización opresiva, no a las tasas opresivas. Tú que estás viendo el vídeo, ¿vale? Si estás trabajando igual que yo, si tienes tus empresas o trabajas por una tercera persona, da igual. Si tú recibes un sueldo o tú produces riqueza, sabrás perfectamente que sigue viviendo en un sistema donde se te oprime. No eres libre, ¿vale? Te voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, mira. Te compras una casa, ¿vale? Tienes que pagar el Libi. ¿Dónde coño se ha visto de que por tener una casa donde tú vives, donde crías tu familia, donde se crea, decimos, donde tu familia desarrolla su vida, donde tú crías tus hijos, donde se supone que vas a envejecer, ¿vale? ¿Cómo puede ser que tú tengas que pagar un Libi para tu casa? Una tasa por vivir en tu casa. En países como Italia no se paga Libi en la primera vivienda. No, señor, no se paga. Porque es ilegal. Aparte que es moral. Tú pagarás el Libi, un impuesto, si tienes la casa en la playa, la casa en la montaña, tienes locales, tú tienes segunda vivienda, segundos inmuebles, entonces sí que es correcto que pagues algo que no sea opresivo, claramente, que no sea exagerado, pero sí que pagues, pero no que pagues el Libi en tu casa. Entonces, para empezar, ¿vale? Ya eres esclavo del gobierno español porque tiene que pagar para dormir en tu casa, como si fuese un puto alquiler, ¿vale? Segundo, no tiene por qué pagar tampoco una tasa por tener tu coche. Me comprende porque tu coche te sirve para ir a comprar al supermercado, tu coche te sirve para ir a trabajar, tu coche te sirve para moverte y para que toda la economía también funcione. Entonces, tú no tienes por qué pagar una tasa de ejecución de tu coche. ¿Quieres comprarte dos coches? Pues paga por el segundo. ¿Quieres comprarte otro coche? Pues paga por el tercero. ¿Me comprende? ¿Te quieres comprar un barquito y ponerlo en el puerto? Pues pagas, ¿me comprende? Pero para tener tu casa donde vives, para tener tu coche, tú no tienes que pagar. ¿Por qué? Porque para las cosas básicas que es dormir en mi casa y conducir mi coche, no tiene que pagar. ¿Me explico? Por eso lo primero que hay que hacer es que no se pague IVI en la primera vivienda y que no se pague tampoco impuesto de sucuración en el primer coche. Eso para empezar, ¿vale? Luego pasamos a otra cosa muy importante que es la fiscalización, ¿vale? La fiscalización en España va por escala, ¿vale? Hasta 22.000 euros al año eres exente de hacer tu declaración de RPF y luego paga por escala. No señor, no señor. Si nosotros lo que queremos es eliminar el mercado negro, eliminar el trabajo en negro, eliminar la economía sumergida, ¿vale? Lo que tenemos que hacer en España es que se pague un 10% de RPF. Cualquier escala, un 10, ¿vale? Por ejemplo, lo que podemos decir es, hasta 15.000 euros anuales de sueldo estás exento de pago, a partir de 15.000 se paga un 10%. De igual que declares 1.000.000, 2.000.000, 10.000.000, 5.000.000, 100.000 euros, pagas un 10%. Otra cosa muy importante, los dividendos de empresas, los dividendos de empresa, ¿vale? Tienen que ser exentos, ¿qué quiere decir? Es decir, si se paga un 10% de RPF, se pagará un 10% también de sociedades. Pero si tú pagas un 10% en sociedades y es tu empresa, no vas a pagar otro 10% de dividendo, porque si no nadie tendría las sociedades. Todo el mundo haría los negocios a nivel personal porque se paga un 10% en RPF. Entonces, los dividendos de empresas exentos. En el momento que nosotros pongámoslo dividiendo en empresas de sociedades limitadas, de sociedades por acciones exentos, exentos, ¿vale? Vamos a liberar un capital enorme que va a entrar en el sistema, que por ahora es prisionero dentro de las grandes empresas, ¿vale? No estamos hablando de comprar y vender acciones. Aquellos son beneficios patrimoniales, irán a patrimonio y pagarán un 10% también. Os aseguro una cosa, si se paga un 10% de RPF, todo el mundo va a querer declarar. Todo el mundo. Porque cuando pagas un 10% lo recuperas volando. Si nosotros ponemos un 10% de RPF, un 10% de sociedades, ¿vale? Una exención en los dividendos no solo va a aflorar dinero por un tubo. Por un tubo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los que no han declarado y tienen dinero en casa, van a traer dinero, lo van a ingresar, porque automáticamente pondremos una ley que diga el que quiera declarar que traiga, ingrese el dinero en la cuenta y va a pagar un 10% y no se preocupe, ¿vale? Que lo traiga y lo pague y lo declare, no se preocupe, lo puede ingresar directamente, da igual que sea un millón de euros, que lo ingrese y pague un 10%. Y a partir de ahora se paga un 10% de RPF, ¿vale? Eso es importantísimo. De esta forma también vamos a traer capitales y empresas de todo el mundo. Que van a aterrizar en España, ¿vale? Es importantísimo, ¿vale? Es importantísimo. De esta forma vamos a eliminar completamente lo que es el mercado negro, lo que es todo lo que es el dinero negro, toda la economía sumergida de nuestro país, ¿vale? Esto es un punto muy importante que teníamos que hacer. Es importantísimo, ¿vale? Junto a ello, junto a ello, vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, lo que no se puede hacer es privatizar todo, ¿vale? ¿Qué es lo que privatiza un Estado? Un Estado privatiza únicamente las actividades económicas donde sus actuaciones son limitadas. Entonces, vale la pena privatizar porque no vas a mantener una estructura para utilizarla pocas veces. Pero todo lo que son estructuras que nosotros vamos a utilizar a diario, que puede ser mantenimiento de calles, mantenimiento de alumbrado, todo lo que es las carreteras, todo lo que es principalmente acciones que se hacen a diario, esas empresas han de ser estatales. ¿Por qué? Porque estamos pagando diez veces más para subcontractar. Porque arreglar una calle que nos valdría diez, la estamos pagando cien, ¿vale? También te voy a decir una cosa, otra optimización del Estado va a ser las licitaciones. Todas las licitaciones, da igual que sea en un ayuntamiento, en un municipio, en el pueblo más perdido de España, ¿vale? Se tiene que autorizar desde un organismo central. ¿Qué quiere decir? Es decir, que en Madrid va a haber un organismo central que va a haber cada licitación, ¿vale? Antes de que se conceda y se va a estudiar si el precio de mercado es real, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, en Mijas, en Mijas se ha hecho una rotonda, una rotonda por 2,2 millones. Una rotonda, 2,2 millones. Y se han asfaltado cien mil metros cuadrados de asfalto a dieciocho euros. A dieciocho euros puede poner porcelana, no asfalto. Así, si logramos optimizar todo eso, iremos a mejor. Muchísimas gracias.